Muy buenas, estás en GabiTutos. Vamos a ver en este vídeo cómo funcionan los giros internacionales en Correos España. Básicamente, cómo enviar dinero a otro país desde Correos. Como ves, puedes enviar dinero a todo el mundo sin riesgos ni complicaciones, de forma inmediata, incluso en apenas unos minutos. Se podrá ya recoger personalizados, adaptar a tus necesidades. Hay varias opciones. Flexible, sin retenciones al destinatario, ni retenciones en el país de eduanas, ni cosas así. Tranquilidad, con todas las garantías que ofrecen en Correos, para tener la seguridad de que llegue el envío bien. Y como ves, traspaso de fronteras, envíos internacionales a países que lo admitan en un plazo máximo de 15 minutos. Puedes obtener envíos desde los 4,95€. Además, también tienes servicios adicionales disponibles, por ejemplo, el aviso de recibo, entrega por escrita de la confirmación. Y también, entrega propia a mano, que sería que se entregue las manos al propio destinatario a mano, por así decirlo. Aunque esto solo sería con los países que están disponibles y sean compatibles para ese servicio. Vamos a seguir. Como vemos por aquí, puedes ir a la oficina y traer el importe que quieres enviar. Obviamente, tienes también que llevar tu documento de identificación para identificarte. Y el segundo paso, vas a facilitar los datos del destinatario autorizado para recogida junto a la dirección de donde vive. Recuerda que solo se entregará el dinero a la persona que indiques tú, porque van a pedirle también su identificación, obviamente, para verificarlo. Como ves, el giro siempre se pagará en metálico y en la moneda oficial del país. Hará la conversión directamente a través de giro UPS y FS, que es lo que usan de intermediario. Envían tu dinero con total confidencialidad, ¿vale? Siempre con seguridad y garantía de que llegue correctamente el dinero. Estamos hablando de correos, no de cualquier cosa. Como ves, los giros UPS electrónicos y FS que tienen disponibilidad inmediata, en apenas unos minutos van a poder ir a recoger en efectivo ese dinero. Con un máximo de 2.499,99 euros, ¿vale? Casi 2.500 euros sería el máximo, aunque puede variar también en función del país de destino. Esto te lo van a decir si es necesario cuando vayas a la oficina. Y además, totalmente privado, con incluso una comunicación de hasta 140 caracteres que le puedes añadir. Y los países que prestan este tipo de servicios son todos estos que ves aquí. Sobre todo tenemos lo que es Latinoamérica, Marruecos y también Portugal. Tenemos dentro de la página la sección de precios, donde puedes consultar los precios aproximados o exactos incluso si lo calculas. Entonces, si pones Giro Internacional, Correos vas a poder acceder a esta landing y debajo tenemos lo de precios. Y aquí tenemos lo que es las tarifas, ¿vale? Diferentes tarifas para Europa, Peninsulas y Baleares, Ceuta, Melilla y demás. Para consultar las tarifas, aquí adjuntan como una especie de página, pero realmente aquí están las tarifas para envíos lo que sería Giro Nacional, considerado por correos. No he visto que aquí salgan las tarifas para Giro Internacional, por lo tanto sería necesario que los llames o vayas a la oficina y puedas ahí consultar todo al detalle, pero a partir de 4,95€. Así que este es un poco el vídeo, espero que más o menos os haya aclarado cómo funciona. Así es y se agradece un like, tienes más vídeos en el canal y en la descripción. Nos vemos en un próximo vídeo.